Felicitaciones Cami, cumpliste la meta del mes Muchas gracias por tu dedicación Los clientes están felices con tu trabajo Gracias a usted, yo solamente hago mi trabajo Cambio tú Fernanda, no cumpliste la meta Hay que reforzar algunos puntos Sabes que cuentas conmigo para la colección Sabes que Carlos, Camilita ya me está cansando Porque todo el tiempo quiere quedar bien con el jefe ¿Sabes qué? Yo creo que ya tiene cuento con él Y además no se sabe vestir, no combina nada Para mí, que hasta la mamá la debe peinar Porque es tan simple Fer, 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 Fer No me parece justo con ella, ella es buena persona y muy juiciosa Estudia en las noches Además hemos escuchado que la ayuda a su familia Por eso tú la ves simple Pero ella es una excelente profesional y una gran persona Además trabaja contigo ¿Qué más pruebas quieres? Oye, ¿ese celular es tuyo? No, 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 cuando llegué ya estaba ahí Pero si quieres me acompaña y lo llamo a la recepción Para que lo reclamen ¿Sí? ¿Vamos? Vamos Hola, Fernanda Hola Oye, yo sé que tienes problemas con Excel Y que tal vez por eso no puedes mostrar tus buenos resultados Pero yo en la universidad he aprendido muchas fórmulas Que pueden ayudarte a ahorrar tiempo Si quieres Y tienes un tiempo yo te las puedo enseñar Somos un equipo y estamos para ayudarnos ¿Sabes qué puedes contar conmigo? Yo hablando mal de Camila y ahora ella se acerca a ayudarme, estaba bonita Ay no, qué pena con ella y con Carlos Que tenía toda la razón, ¿ah? ¿Qué me está pasando? ¡Me traga mi tierra! ¿Qué me traga mi tierra? Camila, sí Perdón por no haber hablado antes, pero no sé Y sí, de verdad que la necesito ahora para subir las metas Y de verdad, mil gracias Porque tienes razón Somos un equipo, un gran equipo Ven, mira, mira lo que yo En Banty nos gusta mantener un ambiente laboral positivo El logro de los objetivos no depende solo de nosotros Sino de un conjunto de manos, corazones y mentes a quienes llamamos equipo Por eso yo soy colaboradora Banty Hola Clau, ¿cómo estás? Hola Ingeniero, muy bien Mira, te traes esta boadita No, muchas gracias Disculpa, te llego Pedro Es que tengo una reunión muy importante con el curador Y necesito los planos que él me va a entregar Y necesito los planos que él me va a entregar